La bendición yo te pedía, la bendición me dabas Acompañándome con un beso en la vejilla Y un abrazo de los mejores, los que hacen huir al frío La Factory Records, Black Lion el original Y el polo, carta mi madre WM Records Madre adorada, aún recuerdo todas aquellas mañanas Cuando a la puerta de mi alcoba llamabas Hoy te quiero dar las gracias, lo necesitaba, gracias mamá Por enseñarme a orarle a mi ángel de la guarda Al que me aparta, del opresor que piensa agredirme por la espalda Gracias mamá, por el desayuno, las fuerzas del día El alimento que siempre me brindaste Gracias mamá, en verdad, gracias madre, te quiero Madre, 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 madre Oración en la noche de peligro, mi protección Gracias a Dios por la mujer a quien dedico esta canción Tus canas el reflejo de mi viva inspiración La fuerza de una casa, la letra de una canción Madre, 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 madre Hay momentos buenos y hay tiempos difíciles Pero pensando en ti mamá, puedo solucionarlos derrotando la crisis Nada se compara a ti, solo Dios quien te dio la vida Lo más preciado para mí, siempre quiero lo mejor para ti Siempre quieres lo mejor para mí El cielo y las estrellas te las voy a dedicar Porque te las mereces mamá, esto y mucho más La quiero ver siempre a tu lado Brillando y radiando con tu sonrisa Sé que más puedo decirte, sé que no puedo mentirte No me cansaré de repetirte de corazón Siempre cantaré que eres la razón de la canción Mamá, emotivo al diario para mirarte Manantial de alegrías en las tardes y noches Eres fortaleza en mi mente, hierro en mis huesos Me dice la vida agradecido, estoy contigo en el camino Mamá, quiero cuidar de ti Que nada te falte, que siempre te sobre mamá Siempre te amaré, te recordaré como lo más bello que hay En el universo, por siempre será la razón de mi ser Te amo madre Te amo madre Te amo madre Te amo madre 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 Gracias por ver el video.